hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vean aunque unos días atrás le pusimos un vídeo sobre este mismo tema de la inseguridad en el ecuador incluso la afp ha sacado que ya ecuador es decir todo el país entero con todas las ciudades tiene 26.000 disculpen 26 puntos de casi en mil habitantes en temas de muertes violentas y ha salido un informe también de los grupos antimafia europa que guayaquil tiene que ser objeto de estudio porque guayaquil es la única ciudad en el mundo que tan poco tiempo todo se ha dañado todo se ha convertido a lo peor y nosotros somos testigos los que vivimos en guayaquil y los demás que viven aquí en el ecuador que ven como guayaquil una ciudad yo no digo tranquila pero era una ciudad donde se puede se podía vivir de forma decente podía salir a la calle a conversar a jugar a irte de fiesta y claro tienes que tener cuidado pero ahora es peor que estar en zonas de guerra y eso es lo que están diciendo los grupos antimafia que guayaquil tiene que ser estudiada de cómo es posible que en tan poco tiempo haya sucedido todo esto es decir ni en sinaloa méxico ni en colombia ni en brasil ha sucedido sucedido esto y sólo aquí en guayaquil vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes vean menos lo que es el doctor gran las tasas de criminalidad en ecuador crecieron en 12 ciudades lo de guayaquil es un caso estudio subió 36 puntos en las últimas semanas está peor que sinaloa que hace en frente a esto nada la gente pobre es la más azotada ellos ponen los presos y los muertos y les repito el vídeo que hace pocos días yo les puse de la afp de la agencia francesa de prensa donde el promedio de ecuador es 26 puntos 26 puntos es alto y creo que ese promedio como en matemáticas lo que es estadística cuando sube un promedio es porque tenemos números altos y esos números altos es en guayaquil y vean lo que es aquí el doctor granja según el informe antimafia que solamente en guayaquil en las últimas semanas no hablamos ni de meses ni años sino las últimas semanas subió 36 puntos en el último informe antimafia yo leí más o menos que estábamos en 50 casi 55 puntos si ya estamos hablando 36 estamos sobrepasando los 80 ya rozando los 90 puntos de de muertes violentas es decir algo impresionante y no solamente en guayaquil por ejemplo en otras ciudades de la costa en playas en la provincia de guayas que era un lugar tranquilo tú podías salir a cualquier hora del día la noche madrugada y nadie te tocaba y lugares como playas se ha vuelto dañado también así mismo en otros lugares de la costa en guayas en el oro en manaví en los ríos en santa elena esmeralda sin olvidarnos pero hablando de guayaquil como dice 36 puntos ha subido en las últimas semanas y no es percepción como nos quiere hablar la policía ustedes prenden las noticias o si no ven noticias en las redes sociales ven que a cada momento diario solamente en guayaquil mínimo así estamos hablando de 12 14 personas que le dan vire diario y todos por los mismos por los mismos motivos es decir el sicariato y ahora que últimamente estamos viendo estos carros que le ponen los tanques de gas para que vuelen como si entramos en fin de año ya esto se está poniendo la cosa bien fea bien seria y como dice aquí no están haciendo absolutamente nada eso es lo que me lo que preocupa no solamente a mí sino mucho ustedes les debe preocupar porque las autoridades no hacen nada bueno separando guillermo lazo hacemos guillermo lazo está vinculado y bien cercano a albania él su familia y su cuñado han ido acá ahora están bien cercanos a albania por eso los separamos ellos tendrán que responder en su momento tendrán que responder ellos y con su patrimonio banco propiedad etcétera pero las próximas autoridades quien sea el presidente no boa o gonzález tiene que ponerse a trabajar porque esto se pone peor se pone feo y ecuador principalmente guayaquil no estamos en esmeralda sino guayaquil va a ser el epicentro así mismo cuando guayaquil fue el epicentro del cómic si recuerdan en la pandemia el 2020 más o menos por los meses de febrero hasta mayo del 2020 guayaquil fue el epicentro mundial así es guayaquil fue el epicentro mundial del kobe en toda la pandemia mundial para que se encuentra así mismo guayaquil va a ser el epicentro mundial de la violencia en todo el mundo si no se ponen a trabajar de forma seria de forma profesional es complicado y aquí en guayaquil ya no se podrá vivir para que se quede aquí es porque le gusta el riesgo o simplemente le falta algún tornillo sólo que le queríamos conversar mi estimado muchas gracias a la me gusta que tuvo excelente día escribe los comentarios que piensan de esto y nos vemos la próxima oportunidad chao